Increíbles premios para vos solo con el Televingo Triple Una fuerte Ford Ranger 4x4 Una Jeep Renegade para vivir la aventura Más 1300 millones en los pozos Y salen o salen por número de cartón Un camión Fordland para 2 toneladas 2 Pickup Changue 30 equipos de sonido Y 30 karaoke Televingo Triple Mucha plata Mucha alegría Televingo Televingo